Bueno, es decirles que nunca se den por vencidos, yo sé que la vida universitaria se presenta muchas dificultades, problemas, yo creo que ante esto hay que seguir adelante y todo va a depender de uno mismo, el ser muy organizado para poder hacer no solo estudiar sino solo otras cosas porque yo tengo entendido que hay muchas personas que no solo estudian sino a la vez trabaja, tienen que ayudar a conocerse en casa, entonces la buena organización hace que uno pueda cumplir sus metas sin ninguna dificultad y siempre tener en cuenta y luchar por querer ser mejor en la vida, ser buen hijo, buen estudiante, buen profesional, yo creo que ese es el objetivo y lo que en nuestros países es así.